El emotivo momento de Mary del Cerro en el bailando, abrió los ojos y me dijo la reina del baile. ¿Qué pasó con Mary del Cerro? Se mostró muy conmovida al recordarlo, lo conocía hace nueve años, es el abuelo de Meme y el bisabuelo de Mila y compartí mucho con él, manifestó. . Además, recordó que a él le gustaba verla bailar en el programa de Marcelo Tinelli y expresó que la vio bailar por última vez en el ritmo de cuarteto, el viernes pasado, justo cuando bailé el cuarteto, se lo pude dedicar. . Él me estaba mirando en ese instante. . Yo le mandé un beso y se reemocionó. . Luego, manifestó sus últimas palabras, el domingo ese me dijo, balbuceando, la reina del baile, ese fue el último contacto, contó con lágrimas en los ojos. . A pesar de la motiva previa, Del Cerro rompió la pista de baile con la performance que contó con tres invitados especiales, Silvín Escudero, Adabel Guerrero y el grupo Vox Pop. . . Su coreografía obtuvo el visto bueno del jurado, menos el de Ángel de Brito que la puntuó con un 4, sin embargo el ritmo libre del ala model obtuvo 20 puntos. .